¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estás? ¿Conoces bien a Bag? Esa mamacita siente cierta debilidad por mí No, pero en serio No es el tipo de chica con la que sales a tomarte una cerveza Creo que ni siquiera siente debilidad Pero por nadie Vale Llevas ya un tiempo con Misty, ¿no? Sí, hace un año más o menos, ¿por? Por nada Nunca imaginé que fueras a aguantar tanto en una relación sana y estable Órale, chica Sabes que me criaron bien ¿Cómo está tu madre? Preocupado por mí Hace ya un tiempo ¿Ha pasado algo? Ya empezamos a levantar Hay más y más cuchillos que nos quieren apuñalar por la espalda A más alta la ganancia, mayor el riesgo chica Ella entiende eso V, escucha Tengo un tema delicado Por eso te he llamado Claro El número de ataques de cibersicópatas en la ciudad está al alza No te parecerá noticia, pero este asunto me preocupa Por varias razones Hay gente que afirma que la cibersicosis se puede tratar Claro Ya sé cómo suena eso Pero creo que incluso una terapia no probada Sigue siendo mejor que una bala en los sesos Si me entero de un posible ataque te pego un toque Igual puedes investigar antes de que Max Tag entre en escena Pero recuerda No tienes que ejecutar a nadie Intenta incapacitar al atacante y yo enviaré a alguien para recogerlo Espero que haya quedado claro Pues... ¡Adiós! Pero vosotros no sois dueños de vuestros años El pueblo desecho ¡Echickers consumidos! ¡Señora, este dueño de 사용 Queen! Si tienes que dejarlo Recuerdaven, probablemente o 5 лиños de abajo Por lo menos Un 파랗 de casta Unrescópatía Provembre Fechar Unas Pres professor Unpe faculdade Marin Unpe Abrobó Ans Unpe Buenas, señorita Ube, un placer Dexter de Sean en carne y hueso Más carne que hueso En marcha ¿Puedo hacerte una pregunta clara y directa? ¿Qué prefieres? ¿Vivir tranquilamente como una doña nadie y morir de vieja apestando a meados? ¿O pasar a la historia de forma gloriosa antes de cumplir los 30? ¿De qué va esto? ¿Es una prueba? Solo un dilema que me gusta plantear ¿Hablas de acertijos? No, señorita Ube, de ontología Ahora escúchame bien Tengo un proyecto entre manos Que deja en pañales lo de asaltar una guarida de chatarreros Espera, ahora me toca preguntar a mí ¿A qué viene todo esto, Dex? ¿Por qué yo? Podías haber pedido a Jackie o a Tibac que vinieran aquí Podías haberme dado un toque Igual soy un anticuado Pero me gusta mirar a los ojos a mis socios Ya he tenido el placer de conocer a Jack Y la encantadora Tibac le solucionó una papeleta a un servidor hace dos años Y aquí seguimos Además, había pensado en ti para esta misióncita de prueba Pero ya llegaremos a eso Venga, escupe ¿De qué va el trabajo? Hay un prototipo tecnológico Un biochip, para ser exactos Tienes que robarlo Así de sencillo Y supongo que pertenece a una corpo, ¿no? A Arasaka No será un problema, ¿no? No, un problema no Solo un suicidio Night City es territorio Arasaka Aquí nadie los putea Es lo que hay Quien no arriesga, no gana La primera regla del afterlife Además, no soy estúpido Vamos a hacer esto rápido y en silencio No pienso dejarles ningún hilo del que tirar Nos entendemos ¿Y ya sabes cómo? ¿Tienes un plan? Por una parte, hay un problemilla con los chicos de Melstrom Algo que conviene solucionar Por otra, una reunión Algo sencillo La clienta anda nerviosa Quiere negociar con alguien del equipo ¿Qué problemilla tienes con Melstrom? ¿No os lleváis bien? Enchúfate el pincho La historia es un tópico Una banda de pirados hizo de las suyas hace unas semanas Asaltaron un convoy de Militech y se llevaron al equipo Lo que no sabía la corpo era que Melstrom estaba en el azo Verás, el convoy transportaba el cabeza plana Un robotito de combate, un prototipo Y yo tengo que hacerme con esa supertech militar Si no conseguimos el robotito Nos quedamos sin el chip de Arasaka Y así, ni seremos felices Ni comeremos perdices Pero no te emociones Es de un solo uso Les compré ese trasto a los Melstrom Ni con todas las de la ley El problema es que se lo compré a un caballero Que respondía al nombre de Brick He dicho respondía Porque Brick era el líder Tres días después de cerrar el trato Su amigo y colega Un tal Simon Randall Alias Royce Le dio bien por el culo Ahora Royce está al mando Y no tengo ni idea De si va a mantener la palabra de su predecesor Para más sin reír Una tal Meredith Stout de Militech Ha desarrollado cierto interés en dicho convoy ¿Quién es la pija esa? Una agente corpo Asuntos internos Ha estado pateando la ciudad Preguntando por el convoy Como si le fuera la vida en ello La única pista que tiene Está atada en su maletero Está con el agua cada vez más al cuello Por lo que estará desesperada Te convendría pensar en cómo usar esa baza Claro que para ello Necesitas la info de esa pájara Te la mando La clienta ¿Y eso? ¿Por qué quiere reunirse? Se llama Evelyn Parker Investigarla no fue fácil Hice correr la voz de que buscaba info Vale ¿Y? Unos hermanos de Pacifica me dieron un toque Me dijeron que dejara de indagar Y punto En fin Nuestra clienta insistió en reunirse con alguien Que se esté jugando algo Ya sabes Que dé el 100% Un servidor está descartado T-Bag no es que sea muy sociable Y a Jackie solo se le dan bien ciertas cosas Ya sabes a qué me refiero Lo que los lleva a ti Todo cristalino En marcha Así me gusta Organizaré la reunión con la señorita Parker en el lisis Pero el cabeza plana es cosa tuya Solo una cosa más Una vida larga y tranquila o breve y gloriosa Nos vemos Yaquito He hablado con Dex Ese picho gordito es la gran cosa Como que sí Como que no ¿A poco no? El colega sabe proteger su chiringo Nos quiere mandar curros pequeños Preparativos creo Antes de lanzarnos al trabajo de verdad Está ese bot de combate Un prototipo militar Los Maelstrom lo mangaron Luego Dex pagó para hacerse con él Justo antes de que los matones cambiaran de jefe Sí, sí Me interesa eso Royce versus Brick Una adquisición hostil Resumiendo Dex quiere que hablemos con Royce También nos dio el contacto de un agente de Militech Pero no sé si nos será de mucha ayuda ¡Chingón! Joder, no pareces muy entusiasmado ¿Qué sabes de ese tal Royce? Está bien pinche loco De una forma especial Los adictos consumen droga Pero Royce consume cromo Luego está la otra movida Hay que reunirse con la clienta que encargó el trabajito Evelyn Parker ¿Tú? ¿Y qué va a hacer Dex? ¿Dar vueltas en su limbo? ¿Se acusarán las chicas por oro? Parker quiere reunirse con alguien del equipo Dex me dio permiso Él sabe lo que hace Así que ¿Cómo le quieres decir? ¿Mailstrom o Parker? Que va primero ¡Gracias! Marge Mald watched Arriba ¡Gracias! T К ¡Gracias! lekima ¡Nomir� Metro ¡Maur ... Do C ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!